El Secretario de Salud Distrital, Luis Fernando Castro, invita a la ciudadanía a mantener el cumplimiento de las medidas de bioseguridad durante esta Semana Santa, con el fin de evitar que se aumenten casos significativos de COVID-19 en Barranca Bermeja. Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja estamos invitando a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que durante estas festividades de la Semana Santa estemos todos atentos a mantener todos los cuidados y protocolos de bioseguridad para aquellas personas que de pronto van a viajar, que recuerden que el COVID no se ha ido y que tienen que en donde estén, si van a visitar familiares, amigos, si van a ir a otros lugares, preferiblemente hagan uso de los hoteles, donde en los hoteles están garantizados todos los protocolos de bioseguridad, mantener todo el cuidado, el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso siempre del tapabocas. En la ciudad, la ocupación de camas de cuidados intensivos por COVID-19 está por encima del 40%, es por eso la preocupación de las autoridades distritales frente a un aumento de posibles casos. Recordar que en este momento, al día de hoy, tenemos una ocupación del 47% de las unidades de cuidado intensivo COVID-19 y no podemos permitir, como está ocurriendo en este momento en otras ciudades del país, que por descuidos, por de pronto desaforarnos en estas festividades, en esta celebración, en este periodo de descanso de Semana Santa, esto desbordarnos, aumentar los contagios y que estemos en un tercer pico. El lavado constante de manos, el distanciamiento social y el uso permanente del tapabocas son los elementos necesarios para evitar el contagio, por eso las autoridades hacen el llamado a la comunidad para prevenir el COVID-19 y evitar un tercer pico de casos en el puerto petrolero.